Muy buenas tardes, queridos amigos, esto es Powerplay y bueno, presentando el talento de Miraditlán Veracruz para el mundo. Estamos a través de nuestra página Powerplay Mina en YouTube. Esto es un programa sin fines de lucro y pedimos autorización a YouTube para que nos permita retransmitir lo que es este set bastante interesante. Los invitamos para que si alguien quiere suscribirse a la página, ahí denle like y van a ver todos los DJs que van a pasar a través de este programa. Algo muy interesante porque es difícil conocerlos a todos. Uno llega a las fiestas y no conoce al DJ, simple y sencillamente escucha la música y se divierte, pero el conocernos a todos a través de esta página es un foro que estamos fomentando para que ustedes en cualquier parte del mundo nos puedan ver. YouTube llega a cualquier parte del mundo, puedan conocer el talento de Miraditlán Veracruz. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a un joven que también, ahorita lo que estuve viendo, su preparación también es retro. Y bueno, es difícil que un joven ahorita toque música retro, la verdad, porque conocer la música de aquellos años es bastante difícil. Muchos ya están con el reggaetón, están con algunas otras cosas. Pero bueno, vamos a platicar con nuestro amigo Jorge, Jorge Sánchez. Adelante Jorge, es nuestro invitado de esta tarde a través de Powerplay. Jorge, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en este programa que es Powerplay. Y bueno, esta es una transmisión a través de YouTube. Gracias por estar aquí. Jorge, platícanos, ¿desde cuándo comenzaste a agarrarle amor a la música? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Jorge Sánchez. Todo empezó, tenía yo 15 años más o menos, pues mi familia de antaño, los DJs que ya me conocen, es como herencia, como herencia yo creo. Mis papás, bueno, mi papá, mis tíos tuvieron un lujisonido que se llamaba Maus Disco. En aquella época, cuando estaba mucho de moda eso, que había muchos lujisonidos, por lo que me han platicado, el Ravid, todos esos sonidos, era como la sensación de antes. Afortunadamente, yo creo que la preparación, las ganas de salir en el medio, fueron abriéndose las puertas paso a paso. Da la casualidad que yo empecé a trabajar en un lujisonido que tuvo mi tío, era pues su ayudante, su ayudante y todo. No me llamaba tanto la atención la música. A través de él, yo empecé a sentir ese gusto y decir, uy, qué buena onda, estar tocando y todo, la música. Me empezó a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a echar la mano, te voy a ayudar, si te gusta, te vas a aprender. Empecé, vamos a practicar, empecé a enseñar los programas y toda la onda. Y así fue como me fui yendo, me fui yendo. ¿Con qué tipo de pesas? Empecé con la pura computadora. La pura computadora, empezar a conocer para qué servía cada botón, qué significaba los tiempos, etc. Y así fue como me fui, me fui, me fui. ¿A qué edad empezaste? A los 15 años. ¿A los 15 años? ¿Qué edad tienes? 24. 24. Bueno, yo siempre lo he dicho, como todo DJ que está apenas empezando, mis sueños en aquel entonces era llegar a tocar un disco así grande. Yo decía, algún día voy a poder estar en un lugar así. Y pasaba de ser un sueño cuando la vida me empezó a dar oportunidades, ¿no? Y dije, claro, es que no, pues aquí soy. Me salió la oportunidad de trabajar con los mederos. En aquella época cuando tenía una discoteca que se llamaba Ibiza, después abrió una terracita que se llamaba Krakatoa. Bueno, en aquellos tiempos pues no había tanta inseguridad como ahorita. Habían los lugares de moda que eran en ese entonces Borabora, Maracuyá, Antroblau, Krakatoa. Y esos eran los únicos lugares que había, ¿no? Y llegamos al nivel de que todos los lugares se llenaban. Todos los lugares, ¿no? Y ya ahí nos dábamos a ver quién cerraba más tarde, ¿no? Según el cerrar tarde era el éxito del lugar, ¿no? Porque si cerrabas tarde es porque el lugar estaba bueno, ¿no? Este, se dio la oportunidad de que pasó el tiempo, ¿no? Yo seguí trabajando con el doctor Medero. Y en una ocasión me dice, llegué yo a casa y me encontré a mi papá. Y me dice, oye, me encontré un amigo de años, años, años. Dije, ¿a poco? Dice, sí, pero me dice que es DJ. Digo, ah, caray, le digo, este, ¿y quién es? Dice, yo no le creo, dice, porque ya está grande de edad. Dice, no creo, dice. Y yo le dije, pues, ¿quién es? Dice, este Dizac. ¡Ah, caray! Digo, no me digas que lo conoces. En ese entonces, para mí, hasta ahorita, yo siempre respeto al Master Dizac. Yo decía, este, hace uno, algún día quiero llegar a ser como él, ¿no? Yo llegaba al lugar donde él trabajaba y ya, yo lo miraba siempre. Lo miré con mucha admiración, realmente lo respeto demasiado. Y le digo, oye, no me digas que te llevas muy bien con él. Dice, sí, y le platiqué de ti. Y me dijo que lo fueras a ver. Y yo, al siguiente, tercer día, lo fui a ver. O sea, me dije, no, pues, voy a pegarme de ahí. Y ya, este, me presenté con él y toda la onda. Y me dijo, oye, si yo no sabía que tu papá, dice, era el Maus. Él le dice el Maus porque así se llamaba su luz y sonido de ellos, ¿no? Y dije, no, pues, sí, mi papá, no, pues, qué buena onda. Bueno, este, me ofreció trabajar con él, ahí en Androblau con el señor, este, Arturo Morales. Y, o sea, era como, como que todo el rompecabezas se empezó a armar, ¿no? Yo dije, o sea, wow, ya, este, se me están abriendo las puertas, ¿no? A principio, pues, sí, sí me emocioné demasiado, ¿no? Porque era algo que en aquel momento yo decía, ¿no? Y vi cómo la oportunidad se me empezó a dar. Sí, este, acepté, hablé con el doctor Medero, que también me apoyó demasiado. O sea, el señor sabe mucho lo que es música, equipo de audio, iluminación. O sea, es una persona que tiene mucho conocimiento, demasiado. Y así fue como, sí, me empecé a ir, ¿no? Empecé a trabajar con él. Y ya fue donde, este, pues, ya empezó a, como a surgir el nombre de Jorge Sánchez, ¿no? El decir, oye, es Jorge, es Jorge, es Jorge, ¿no? Y ya llegaban amistades, me saludaban y toda la onda. Y así fue como, como me fui yendo, ¿no? Meramente, empezaron los problemas, meramente, no, este, quiero hablar de más, ¿no? Con inseguridad y todo eso. Se acercaron otras oportunidades. Entonces, después entré a trabajar a Bora Bora. Igual fue una experiencia muy, muy buena, donde estuvimos más de un año en servicio ahí. Después me hablaron para trabajar en un antro en Coaxa. Y fue donde, pues, meramente, se empezó a surgir, ¿no? Meramente, este, ya pasaba de un lugar a otro lugar. Y el lugar es bueno, ¿no? Y ya fue así como ahorita, actualmente, estamos trabajando en una discoteca. Que se llama Deluxe, con el señor, este, Christian Villaseca. ¿De dónde? A un costado de la Barra de Alvarado. Ah, ok, sí, sí. En la parte de arriba, ahí es donde estamos ahorita, actualmente. Ah, perfecto. Y desde esa época acá, es de que, pues, estamos echándole ganas, actualizándonos, intentando innovar, hacer cosas diferentes. Y, pues, gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita, este, tenemos un proyecto con mi tío, de volver a surgir ese de la disco que antes tenía mi papá. Y ahorita queremos volverlo a echar a andar, ¿no? Gracias a Dios, este, pues, poco a poco hemos hecho una pequeña inversión. Y, pues, ahí la llevamos, ahí poco a poco. ¿Con qué género te sientes, hermano? Por mis familiares, créanme que yo soy, bueno, me considero realmente una persona muy, muy versátil. De hecho, este, a mí la música retro me gusta demasiado, demasiado. Tanto que, este, eso es lo que le gustaba al Master Isaac. Y que me decía, oye, este, está chido, ¿no? Tienes el, ahora sí, el gusto, ¿no? Por ese género y lo haces bien. Y fue así como, o sea, realmente yo me siento cómodo con todo tipo de género. Por la luz y sonido, pues, tienes que ser muy versátil, ¿no? Y, pues, realmente que yo tenga, así, preferencia en un solo género en específico, ¿no? O sea, a mí realmente me gusta demasiado la música, todos los géneros. Perfecto. Pues, con ustedes, la presentación de nuestro amigo DJ, Jorge Sánchez. Todo un lujo también tenerlo aquí en este programa. Vamos a escuchar su set y créanme que vale la pena que ustedes lo reproduzcan. Le den like en nuestra página. Y, bueno, vamos a seguir conociendo el talento en la titla ecu a través de esta página que es Powerplay. Muchas gracias. Vamos a escuchar el set de nuestro amigo Jorge Sánchez. Gracias. 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 San Francisco. 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 ¡Gracias! 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 Everybody, get up in for me Everybody, get up in for me Everybody, get up in for me Hey, you open up, get up off that chain This don't make me dance in, and I don't see this thing Get down on the dance floor, and let your body move With the music playing now, you'll get into the groove Get up in for me 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 Everybody, get up in for me Get up in for me Get up in for me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!